¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dragloral habla. Bienvenidos a Dragloring Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Roleplay Dargos. Cállate imbécil, no me hables, que estoy presentando. Roleplay Skyrim, claro que sí, por supuesto. Estamos en la grieta y, nada, me río por mierdas mías. Estamos en la grieta, ¿vale? Aquí estaba calentito, aquí en la hoguerita, hablando con los soldaditos, tratando un poquito de comentar los siguientes pasos de los impuestos. Imperiales y todo el rollo, ¿vale? Nuestro punto ahora nos lleva, nuestra misión ahora, nuestra aventura nos lleva a reunirnos con los hombres que están esperando para... Son los exploradores que están esperando a... Hacernos, hacerse con una caravana, ¿vale? Una caravana con oro y demás historias y armas y tal, ¿vale? ¿Esto es lo mío? Sí. Vámonos. Ok. Vamos. Así que vámonos para allá. Que hay prisa. Venga. Bueno, esto ya es otra historia, tío. Esto ya es otra historia. Esto ya va cogiendo forma. O sea, ¿os acordáis de Dargos? Por cierto, voy a acercarme un poquito aquí. Aunque sea para nada. Para descubrir esto. Vale. Vale, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Madre mía, el caballo de Seana, tío. Ahí de Lidia. Me acordaba que era... Que era un traje de... De reno. Bueno, de alce, más bien. Vale, pues, ¿os acordáis de... O sea, pero ¿qué es esto, tío? Trolls aquí, lobos. Venga, y dale caña, joder. ¿Os acordáis del primer día? De Dargos. Que apareció, llegó a los bueyes de Soledad. Sin nada. Sin nada que tirarse a la boca. Y poco a poco, como va labrando, ¿eh? Va labrando su... Su... Su reputación, su futuro. Su... Su bienestar. Otro lobo, madre mía, tío. Venga, estamos cerquita. Bueno, creo que estamos cerquita, ¿no? No... Bueno, no... De hecho, no he mirado el mapa. O sea, igual estoy yendo a pata desde aquí. Y está lejos, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? A ver, párate un poquito. Párate un poquito ahí. Tío. Vale. No. Es que era así. Es que no tenía avance, tío. Bueno, eso está relativamente más cerca. Los establos de Riften. No he pensado en ello. Pensaba que dejamos en ese campamento para ir directos. Y no. Los establos de Riften pilla más cerca. Vamos a ir desde ahí, pues. Sin problema. Joder, Lidia. De la trompetita en el culo. Venga, vamos. Dargosh. Dargosh. Tom, 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 tom. Vale. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué tal va todo? ¿Todo bien? Me alegro. Me alegro. Yo, por aquí. De hecho, voy a... Voy a grabar Dargosh hoy. ¿Me apetece? Y lo he pensado. No, no es que te apetezca. Es que tienes que grabar Dargosh. Por cierto, tengo que acordarme que en el fuerte Dunstad tengo mis cosas. Buenita noche hoy. Creo que va a llover, ¿eh? Mira, estoy viviendo. Dragón de fondo. Ya sería el segundo dragón que nos acecha, pero no nos ataca. No sé que este qué tal se portará. De momento no lo veo, solo lo escucho. Es tan grande, tan bueno el sonido ambiental de este juego. Cada sonido, ¿eh? Cada detalle. Se escucha al dragón de fondo de ultratumba. Bueno, oí, alguna hostieja, ¿eh? El rollo sefirote ayer. Claro que sí. A ver, ¿qué hacéis aquí en Calamaos? ¿Qué pasa, muchachos? Relax. ¿Qué pasa? A ver. Hardbar. Hombre, hardbar. Bien, champion. Estoy bien, supongo que tal... Estoy bien, supongo. ¿Qué tal estás tú? Me alegro. Necesito que todo vaya bien. Es mi primer servicio como oficial desde que me ascendieron tras lo de cadera blanca. Vaya, me ha ascendido a Hardbar. Me alegro. Te lo mereces. Te recuerdo a ti, corriendo y cargando contra nuestro amigo. Tú lo llevaste por delante, de una embestida. Le cortaste el pescuezo. Solo una bestia mata sin sentimiento alguno. Si no los hubieras matado tú, te habrían matado ellos. Hay una carretera enemiga... Joder, ahí, ¿eh? Dargos diría, solo una bestia mata sin sentimiento alguno, Hardbar. Supongo que tienes razón. Dicen que con el tiempo es más fácil. Lo superarás. No has pasado lo que yo. No te preocupes. Pasado muchas guerras, Dargos. Digo, Hardbar. Hay una carretera enemiga cargada de dinero y armas. Tenemos que capturarla. ¿En serio? Pues resulta que hemos estado siguiendo una carretera un día entero. Así que eso es lo que lleva. ¿Dinero y armas? ¿Cómo lo sabes? Tengo mis contactos, my friend. Chantajé a Nouriel para obtener la información. Muy bien. Tener un administrador en el bolsillo siempre es práctico. Es una suerte para... Por supuesto. ...que la carreta haya tenido hace poco un pequeño accidente. Ahora están allí tirados, siguiendo por el camino. Vale. Nos sobrepasan el número, pero tengo un plan. Has llegado justo a tiempo. ¿Cuál es el plan, Hardbar? ¿En qué estás pensando? Primero eliminaremos a su centinela y luego nos situaremos en lo alto para controlar el campamento. Después te infiltrarás en su posición y harás que se fijen en ti mientras les descargamos nuestras flechas encima. Con un poco de suerte, les pillaremos completamente desprevenidos y eso equilibrará un poco la balanza. Vale. Tengo un plan mejor. Espérate aquí y yo me encargaré de esto. Esperemos un poco más. Nada. Me parece una buena idea. Venga, vamos allá. Muy bien. Hay un centinela patrullando por la... Entraremos silenciosamente y lo derivaremos con una descarga combinada de flechas. No te dejes ver y dispara a mi señal. Vale. Bueno, aquí ya van cargando flechas, ya van cargando arcos. Vale. Bueno, vamos a echar the first guardadito aquí. And here we go. Vale. Infíltrate en su campamento y te cubriremos desde la cresta. Buena suerte. Ok. Estrategia, tío. Qué guapo. Chst. Ah, es Hathbar. Hathbar, ¿me vas a dejar a mí hacer las cositas? No, ¿verdad? No, no me vas a dejar a mí hacer las cositas. Venga, uno menos. Ahí están. Bueno. Vamos, vieja. Vamos. Buena pedazo... Pedazo maza, tío. Fijaos el martillancano que lleva este. ¡Uh! Vamos. Pero... En fin. Joder. Y mira que he esperado, ¿eh? Al timing justo. Venga. Mira que he esperado el timing justo, tío. ¡Bum! 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 ¡Ya está! ¡Bum! 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 ¡Ya está! Ah, y lentos, ¿eh? Este es este. ¡Claro, Virgen! Vaya arma, tío. Voy a cogerla. Voy a cogerlo, que sepa nada. Vale. Me he estado ahí con el timing, tío. Yo pensaba que lo he estado haciendo bien, de hecho. Me he esperado a gritar. Bueno, informemos a Hadbar. Hadbar. Mira la sangre de los capas de la tormenta en mi espada, Hadbar. No bajes la guardia. Reconquista la grieta. Sí, pero espera. Aquí hay un... Esto en teoría hay armas y historias aquí, ¿eh? Chicos. Vamos a abrir el cofre. Eso en teoría... Joder, macho. Estoy fino. Eso en teoría es nuestro, ¿eh? Vamos. H, combate de acero. H, combate de acero de disminución. Ningún gote de oro. Mandoble de acero. Y matriz de guerra de acero. Paso de todo esto. Vale. Y aquí, ¿qué hay? Nada. Nada. Vale. Volvamos. Eps, quieto. Vale, ahora sí. Reconquista la grieta. Bueno, como siempre, hemos hecho la misión paralela y ahora toca atacar la grieta. A ver cuál es nuestro siguiente objetivo. Hablemos con la legada. Tranquilo. 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 Tranquilo, muchacho. Vale. Legada. 600. Aquí no sacamos la casa, chicos. Vamos, la de si cada misión de estas son 600 de basta, pues ya me dirás. Me presento para solicitar trabajo de Galarrique. Tu objetivo es el fuerte muro verde. Justo, hemos pasado por ahí. Reúnete con los soldados que se preparan para el ataque. Después colabora con ellos para eliminar a los rebeldes. Y cuando acabéis, acuartelaremos el fuerte. Y bien, soldado, ¿te encargas de la tarea? Por supuesto. Este fuerte es nuestro. Sabía que podía contar contigo solo. Batalla por fuerte muro verde. Bueno, otro fuerte. ¿Estáis listos o qué? Claro que sí. Claro que sí lo estamos. No voy a viajar directamente. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ir hasta donde están nuestros hombres. Y de allí ataque directo. Todos juntos. Bueno, básicamente porque si viajo al muro verde, apareceré en la misma puerta, ¿sabes? Prefiero que sea un combate desde el inicio, la llegada de los soldados y todo. Que me acuerdo de cambiarle el caballo a Lidia. Venga, vamos. Qué grande. Me encantan estas misiones. Estas misiones me encantan. Bueno, el fuerte ya se ve desde aquí. Chicos, Dargos ha llegado. ¿Quién es Dargos? ¿Cómo quieres Dargos? ¿Payaso? ¿Eres nuevo o qué? Sí. Hace un día que he venido. Vamos. Oh yeah. Vamos muchachos. Saluda a Ulfric de mi parte. Saluda a Ulfric de mi parte. Es la media victoria, ¿sabes? Es una parte de la victoria. Se consigue con la voz. Yo me refiero a esta voz. Me refiero a... A las amenazas. A desmoralizar al enemigo. Venga. Dame tus flechas. Heavy Pain Boy Shield. Oh, me acabo de llevar una flecha así. Vale. Relax. Tú. Champion. ¿Qué pasa? ¿Crees lo único que tienes? ¿Arco? Yo también tengo. Mira cómo te esquivo. Hop. ¿Qué me está dando así dos viejas, tío? A esta velocidad. Vale. Critical. Zasca. Perfecto. En toda la chaveta le he dado, tío. Uh. Zasca. Otro en la cabeza. Headshot. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se ensaña ahí? ¿Quién se ensaña? ¿El payaso este? ¿Se ensaña? Cúrate un poquito, Draclors, porque... Cúrate, sí. No tienes nada más. Espera, que ha venido el listo de turno. Guarda. Vamos. Aún no he entrado, ¿eh? Dentro del puerto. Dios. Bonito. Oh. Vanish. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Te apartas o qué? Voy a ir rapiñando flechas, tío. Lo siento. Cuidado. Una ma... Una maza. O un martillo, en este caso. No, no lo rompas, porque... Puedes serviros para vosotros después. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, chicos. Vamos bien, muchachos. Lo siento. Vale. Mierda. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Vamos. Apártate. Que los de arriba, joder, los arqueros, nos están jodiendo la life. Vamos. Esto es otro, tío. Venga, otro. Relax, relax, relax. Hop. Vamos. Necesito tercera persona para ver si tengo a alguien cerca o no. Ahora. Vale. ¡Qué combate, tío! ¡Qué combate! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! The most epic battle... Vamos. ¡Uf! Tengo que... Buscarme la vida con los ruidos, tío. ¡Potejadme! ¡Potejadme! De todo vuestro superior... Mira cómo viene, mira. Salen cabrón conmigo, ¿eh? Vale. Ya lo sé, ya lo sé, Lidia. Cuidado. Bien. El golpe de gracia. ¡Uf! ¡Abajo! ¡Potejete! Necesito recuperarme. Hostia, no subirme ni la armadura ligera, tío. Por lo menos. Esto es lo malo de no poder curarme con magias. Esto es lo único malo de no poder curarme con magias. Voy a intentar hacer el... Las flechas, tío, me pasan, pero... Que si estuviera jugando en... Con unas gafas 3D... Me volvería loco, ¿sabes? Perfecto. Mierda, se ha escondido, tío. Como está joyo de vida, se esconde. Aparte desde el medio, que te vas a llevar una flecha en cana. Quinta face. ¡Uf! Le di al que se acabó de levantar, tío. 5% 5% muchachos. ¿Hay alguien aquí? No. Controlando la... La retaguardia. Bueno, voy a guardar ahora. Que sea el 5% restante. Vamos a intentar rematar a alguien desde arriba. ¡Bum! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? Ven aquí. ¡Buen bloqueo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uf! ¡Cuidado la del martillito! ¡Buena! ¡Guadio! Está, pero... ¡Sí! 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 ¡Muchachos! Informar al general Tulio, pero antes nos vamos a llevar algún capa de la tormenta. Por delante. Mira, 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 mira. Ven aquí. Siempre hay que rematar alguno. Siempre. Siempre me llevo alguno por delante. De los que huyen. ¡Buah! ¡Dios! ¡Qué batalla! ¡Uf! Me ha gustado. Me ha gustado muchísimo esta. Pero muchísimo. Gran batalla, muchachos. ¡Felicitad! A vuestras familias. Una gran batalla. Vamos a coger cositas de aquí. Antes de que desaparezcan. Este fuerte me gusta. El fuerte muro verde. Este me gusta muchísimo. Como me lo cambio, ¿eh? Este es bonito. Es como más... No sé, lo veo... Como tiene un poquito más de vegetación y tal. Es bonito. Pero otro es como más del ambiente nieve, ¿no? Pues fijaos. La cantidad de gente que hay ahí. La cantidad de imperiales que hay aquí. Buen combate, buen combate, chicos. Ya está, ya está. Podéis descansar. Descansad, muchachos. Descansad. Descansad. Ya podéis descansar. Vámonos. Vamos a informar a Tulio. Venga. Informemos a Tulio. Report Tulio. Report por Manco. Qué batallas, tío. Y estoy pensando en la batalla final, ¿sabes? La batalla final. Veremos las caras al maldito Ulfric. Capa de la discordia. Capa de la estupidez. Soy Ulfric. Habla así. Soy Ulfric. Capa de la mierda. Con mi grito maté a un rey. ¿Cómo lo ves? Soy bueno, ¿eh? Solo los nórdicos. Vá, cállate. La Torch. Tulio. 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 No es que valga mucho. Tomar el control de la grieta ha sido una gran victoria. Seguro que Ulfric está nervioso teniendo tan próxima nuestra presencia. Has llegado muy lejos. No creo que lo hubiéramos logrado sin ti. En este momento te asciendo a tribuno. Tribuno. Gracias Tulio. Acepta este presente como muestra del agradecimiento del imperio y del mío propio. Gracias, general. Escudo enano. Claro que sí. ¿Cuáles son mis nuevas órdenes, señor? Te necesitan en Ibernalia. Ve a informar al campamento oculto que tenemos allí. Vale. Reconquista la comarca de Ibernalia. Por Skyrim. No. Tranquilos. Vamos, Lidia. Ya hemos terminado aquí. ¿Dónde vas, Dargos? Ven conmigo. Sígueme. Vale. Escudo enano. Recompensa. Espérate. Antes de nada, vamos a comprobar que no haya nada para desencantar. Perfecto. Y como siempre, el escudo soledad. Pues, chicos, lo desencanto ya, ¿no? Ya va tocando. Me han dado... De hecho, dije que si nos daban un escudo... Me desencantaría este. Pues, desencanto el de soledad. Vale. Y ya uso el escudo que me han dado, de escudo enano. Que es la misma defensa. Es simplemente la misma. Perfecto. Como nuevo escudo. Vale, vale. Ok. Bueno. Vámonos. Hibernalia. Un campamento oculto cerca de Hibernalia. Puede ser interesante. Pero antes, vamos al fuerte muro verde. A ver si adivinó. Alguien te... Vale. Estoy mirando la pasta que tengo. Cállate. Necesito ir al fuerte muro verde. Vale. Vale. Tunstad. Esto estaba por aquí. La comarca de la grieta. Aquí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el fuerte Tunstad. Ahora entramos al fuerte. Vemos a ver qué tal está. Instalaciones. Cofres. Que pueda haber. Vale. Dinero. Todo el rollo. Bueno, hay que estar el caballo aquí. Vamos a cogerlo. Vale. Hola muchachos. Chicos, ha llegado a los largos. Claro que sí. Qué grande, tío. Quédate ahí, eh. Polipowder, quédate ahí. Liber Walker. Bueno, prisión. Oscura prisión. La cuestión de ponerle aquí la entorchita, tío. Venga, barriles. No creo que haya nada interesante aquí. Pero bueno, armaduras. De hierro, al parecer, todas. Venga, aquí ya estamos con los estandartes, las banderas. Saludos, soldado. Aposentos del capitán del fuerte, muro verde. Vamos. Vale, un mapa aquí. Fuerte, tal, tal, tal. Esto no sube nada. Saludos, comandante del fuerte. Joder, macho, ya con su... Que de lujo, ¿no? Aquí con su... Ya le han puesto... Ya le han puesto su sitio aquí. Bien. Esto nos viene perfecto. Ropas buenas. Cofre. Daga de hierro. Espada enano de rayos. Y esto. Muy bien. Esto nos interesa. Como siempre, lidiar el medio. Whistle, whistle, no whistle. Esto es de la misión de los caballos. Vale, perfecto. Abrir Skyrim difícil. Vale, la llave la tendrá este. Pues no. ¿Y dónde cojones está la llave de aquí, tío? ¿Necesitas algo? Qué raro. Bueno. Vámonos. No me importa. Sigamos. Abrir Skyrim y esto es de allá. Vale, pues Skyrim. Bueno, hemos visto la prisión. Vale. Estamos arriba. Vamos a bajar. Y ahora vamos a ver la otra... La otra. Aquella. El ala aquella. Fuerte muro verde. Esto va bien, tío. Porque aquí hay pasta. Hay cositas. Esto viene de lujo. Venga, soldados aquí trabajando. ¿Cómo tenéis esto todo aquí hecho una piltrafa, tío? ¿Cómo sois así? Vale. Aquí tenemos un soldado afilando ahí las espadas. Claro que sí. ¿Qué quieres que te diga, muchacho? Preparando las armas. ¿Puede los rebeldes creen que pueden derrotarnos? Se van a llevar unas sorpresas. Vamos. A ver qué tenemos por aquí. A ver si hay algo bonito. Vale. Más cuero. Armaduras. Hola, soldado. Abrir cofre difícil. Aquí ya están descansando, ¿eh? Buscando la mochila. Oro. El señor es verde. Eh, una poción. Vale. Ok. Vamos a intentar abrir este cofre. Joder. Va, que sé que estás aquí. Maldita. Joder. Joder. Yes. 26, pues 26. Lo que haga falta. Vamos. Arriba. Una espada. Vale. Mochilas. No. Vale. Libros que he cogido. Ah, mierda. La fuente de poder. Volunrut. Vale. Vale. Bueno. Listos. Nada más. Vale, creo que ya no hay Ninguna zona más por descubrir Creo Es todo lo que hay Ahí ha ido Vale, alguien y nada Ya está todo Ya está todo Ya está todo Vale A ver, hay que reconquistar la comarca de Bernalia Por lo tanto hay que ir aquí Tenemos, campamento, perfecto Te hemos descubierto Debería adquirir Más gritos, tío Más gritos Estoy pobre con gritos, pero Tampoco hemos tenido ninguna Joder, no hemos tenido ningún ataque de dragón Soy Tribuno Dargos La presento para solicitar trabajo Legada Tu objetivo es el fuerte Castap Castap Los rebeldes tienen a nuestros hombres prisioneros allí Quiero transformar ese hecho en una ventaja He enviado hombres a explorar la zona Debes reunirte con ellos Encontrar la forma de infiltrarte Y liberar a los hombres y tomar el control del fuerte No esperarán un ataque desde el interior Esto no será fácil Pero por eso te envío a ti ¿Te ves capaz de asumir la tarea? Sí Nada que no pueda manejar Gracias Nos vemos legada A ver, estamos Desde aquí Fuerte Castap Estamos cerquita, cerquita De Ulfric Cerquita, cerquita A ver, voy a ir a la cueva esta Cueva del agua del bronce Y desde aquí Iremos a los hombres Sin filtrarse Meternos dentro Meternos dentro Y Liberar los esclavos Ahí viene el dragón ¿Eh? ¿Pero cómo puede ser tan falso? ¡Uh! ¡Uh! ¡Bájate, bájate! Vale Vamos, Lidia Cuidado, ¿eh? Que tienes carcha Que te toque lo menos posible Vale Vale ¡Hájate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con cuidado! Vale Ahí He visto a alguien más A ver, es un gigante, tío Vale Ahora seremos nosotros ¿Eh? ¿El objetivo? No, es Lidia Bueno Bueno, algo que sube, tío Joder Hacía tiempo que no veía un Una habilidad de combate Subir Vamos, Lidia Vamos, vamos No te pides ahora, ¿eh? No te pides, maldito ¿A quién estás atacando? Pelito Apetito Desgarro de dragones, tío Estos momentos son cuando Piensas Quiero tener De lujo Vamos 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 Chobaquín, 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 Chobaquín. Conocíteis como Sam. Loco, 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 estás loco, 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 bueno aquí, claro que sí, poder, alma absorbida, estamos teniendo ayuda de los imperiales. Qué epicidad, tío, qué epicidad, qué epicidad, qué capítulo, tío. Eh, oye, ¿pero tú has visto qué sitio? Está tan frío que mi aliento se convierte en carámbanos. Carámbanos. ¿Qué hacemos aquí arriba esta noche? Supongo que Tulio quiere comprobar que todo está bien atado antes de lanzar una campaña en serio contra la marca oriental. Cierto. En cualquier caso me alegro de que estés aquí. Vale. Otra vez no superan el número, más que cuando capturamos aquella carreta. Pero si trabajamos juntos podremos conseguirlo. De hecho está. Hombre, vengo de matar a un dragón, tío, vengo con la moral, pero... Vale. De acuerdo. Eh, Hadbar, cómprate un arco nuevo, tío. ¿Dónde vas con un arco largo? Mira, mira estos que sí que saben. Un imperial, el nuevo del skin. Venga, la descripción no es lo mío, estoy en ello. Esperar a la noche antes de colarte. Que tal os te guarde. Esperar a la noche. ¿Cuánto queda para la noche? Esperar a la noche, dice. Malditos rebeldes, ¿escapas de la tormenta? Hombre, pues no sé qué decirte. No sé qué decirte, si esperarme a la noche o qué. No sé qué decirte. Si puedo acercarme sin que me vean desde fuera. Lo que pasa es que el problema de los fuertes o cualquier tipo de campamento de este tipo, es que rápidamente te detectan desde arriba, ¿sabes? Los avisores y cosas así, rápidamente, exploradores te detectan, pero... Pero cosa mala. Aquí no parece haber nadie. Vale, pues vamos a meternos aquí. Y ya está. Vale, pues aquí me voy a quedar, chicos. Aquí me voy a quedar. ¿Vale? Misión de infiltración. Buah, tío. Qué capitulazo el de hoy. Qué capitulazo. Hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo. Luchas, batallas contra los capas de la mierda. Batallas contra... Combate contra dragón. Bestias, bandidos. Y ahora empezamos con misión de infiltración. Fijaos qué... Qué postura y dástima. Fijaos qué porte, ¿eh? Fijaos qué porte. Que por cierto, esta armadura ya habrá que ir cambiándosela un poco, ¿eh? Que ya... Ya huele, huele aquí un poquito. Habrá que cambiarle la armadura. Por lo menos que sea un poco más a juego con la caperuza, ¿eh? Que me gusta. Ese rollo thief, así. El rollo de... Me gusta. Ese rollo ladrón. Pero no es ladrón, obviamente. ¿Vale? Bueno, chicos. Pues... Nada más que decir. He encantado de traeros a Dargos... Hoy para todos. Y espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos.